Si tengo que resumir lo que tú eres para mí Si tengo que describir nuestra historia sin fin No puedo no presumir cuando tengo que decir Que nadie en el mundo podría amarse tanto, tanto así ¿Cómo graficar sin exagerar? ¿Cómo resumir todo lo que eres para mí? La llama que no se apaga, la magia que sigue intacta Un cuento de amor que el cielo escribió Mi novia eterna, el alma de mi alma La fuerza que me levanta Un hombrecito saltando en el colchón Y yo que te amo tanto, alma de mi alma Un altar, un pacto al Dios que nos unió Un amor que crecerá hasta la eternidad La llama que no se apaga, la magia que sigue intacta Un cuento de amor que el cielo escribió Mi novia eterna, el alma de mi alma La fuerza que me levanta Un hombrecito saltando en el colchón Y yo que te amo tanto, alma de mi alma Y yo que te amo tanto, alma de mi alma No, 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 no Gracias por ver el video